El sueño de muchos está casi completo. Las calles en el INBU, Las Cerrosas y el INBU, el Clavel en Pérez Celedón, están en su etapa final. El ingeniero de la Municipalidad Generaleña, Ronnie Rojas, explicó que este proyecto era una deuda que tenían desde hace muchos años, con todas las familias que residen en esta zona. Este proyecto que acabamos de concluir, que como decían algunos compañeros del Consejo Municipal y don Jeffrey, el señor alcalde, es una obra que se le debía a la comunidad de Las Rosas, el INBU, Las Rosas y el INBU, el Clavel, en donde por muchos años ahí la superficie de ruedo, la calle, verdad, ha estado sumamente deteriorada, sumamente dañada y aprovechamos la oportunidad que ustedes nos dan para comentarles que ya está prácticamente concluido el proyecto en lo que es esa parte. En este momento las obras están en su punto final. Detalles mínimos son los que faltan para completar los trabajos. Estamos ya en la fase final de lo que corresponde a elevar tapas del sistema de alcantarillado sanitario, de acueductos, verdad, eso lo asumimos nosotros también como parte del proyecto y ya prácticamente la obra está terminada en donde finalmente se le está dando una solución integral a los vecinos de este sector. Y es que a la hora de comenzar a trabajar se encontraron con daños muy serios en la base, por lo cual se tuvo que realizar una obra previa para luego colocar la capa que hoy tiene las calles luciendo de manera espectacular. Sí, lo que se hizo fue en sectores muy dañados se mejoró la calle, el cimiento de la calle, verdad, la base con cemento se mejoró y se colocó una capa aproximada de 4 centímetros y medio en todas las calles que estaban pavimentadas, verdad, este sector. Además de ello, como les decía, se elevaron las tapas y la inversión anda rondando los 70 millones de colones. Unos mil metros de trabajo fueron parte de esta obra. Estas calles tenían unos 25 años de abandono total. La distancia aproximada de inversión fue un kilómetro, un kilómetro de inversión. Las calles son muy pequeñas, muy angostas, pero ya finalmente son muchos tractos, verdad. La sumatoria de todas ellas andan aproximadamente en un kilómetro de distancia. Y es que el ingeniero destaca que el sector del imbo Las Rosas y el imbo El Clavel fue quedando en el olvido. Los vecinos en muchos casos pusieron la denuncia, pero fue hasta el año 2017 cuando se convirtió en una realidad. Tengo entendido, bueno, yo no soy de acá, verdad, pero yo tengo entendido que nunca, verdad, nunca se le había hecho una mejora y por eso estamos muy contentos. En la municipalidad y en el consejo también se ha mencionado mucho que esto es una obra que se estaba esperando desde hace mucho tiempo y ya finalmente se ha logrado en esta administración. La inversión total le rondó los 70 millones de colones.